¿Qué hay? A raíz de mi anterior vídeo cómo hacerse un DVS barato, explicaré aquí cómo configurar mix para scratching como DVS y crossfader o mesa de mezclas externa. Lo haré para dos situaciones, con una tarjeta de sonido externa, lo clásico, y otra con la salida USB del plato y la de auriculares de mi ordenador, que es un caso un poco más complejo. Necesitarás un archivo de sonido para hacer las pruebas. Si no tienes ninguna mano, puedes bajarte mi librería de sonidos para scratching. Este vídeo vale para cualquier versión o distro de Windows, Mac y Linux que soporte Mix. Los usuarios de Mac y Linux, así como los de Windows que sepan con seguridad que no les hace falta un driver genérico Aisio para la tarjeta o tarjetas de sonido que vayan a usar, o los que ya tienen instalado Aisio4All en su ordenador, pueden saltar directamente al código de tiempo que ponga en pantalla. En caso contrario, lo primero que vamos a hacer antes de empezar con Mix es instalar el driver genérico Aisio4All. Para ello solo hay que ir a la web, bajarse el instalador y ejecutarlo, como es habitual. No hay adware ni nada por el estilo, así que siguiente, siguiente, siguiente. Resuelto este paso, podemos ir a Mix. Si no te lo bajaste ya, igualmente es ir a su web, descargar la versión que corresponda a tu sistema operativo e instalarla. Una vez instalado, ábrelo. La primera vez que la abras, preguntará por la carpeta de donde crearse su propia biblioteca de música. Elegir la carpeta Mi Música, no vale la biblioteca de Windows, es lo más fácil. Pero yo recomiendo seleccionar otra con sonidos para scratching solo o crear una nueva si lo prefieres para tenerla vacía. Bien, ya en la pantalla principal, haz clic aquí en la rueda de entrada para mostrar las opciones de la interfaz. Este no hace falta ahora mismo, pero te hará falta después. Activa Final Control Options. Y bueno, esto es opcional, pero como solamente lo vamos a usar para DVS, esto se puede quitar. Yo le daría aquí, quitar el mixer dando la show. Vale, ahora ve al menú Opciones, Preferencias. Si no ves aquí abajo, pues bajas aquí un poco, quitas el tamaño un poco, ahí, ya está. Aquí en Hardware de Sonido, donde nos abre, tenemos que comprobar lo siguiente. Los usuarios de Windows tienen que asegurarse de que aquí pone ASIO. Esto lo más seguro es dejarlo aquí, pero bueno, si estás seguro de que funciona a 48.000 en la tarjeta, pues lo puedes poner a 48.000, que baja un poquito más la latencia. Esto nos interesa el valor más bajo posible, pero después lo veremos haciendo una prueba. Y esta, la sincronización con múltiples tarjetas de sonido, si la entrada y salida del DVS vienen de la misma tarjeta, o vas a utilizar más de una, pero con el mismo driver de sonido, puedes ponerlo en desactivado. Si por otro lado, vas a utilizar más de una y no con el mismo driver, déjalo en por defecto. Y el resto de opciones dejarás tal cual. Ahora vamos a las partes de entradas y salidas. Como vamos a configurar Mix solo para DVS, no hace falta que tenga una salida principal. Vamos a quitársela y solamente hay que indicarle en el plato. En este caso voy a utilizar la Focusrite, que tiene su propio driver, que viene con el mismo instalador de drivers general de la tarjeta. Y si utilizase una que no tiene sus propios drivers o quisiese hacer el truquito este con la salida USB y la salida de auriculares, elegiría ASO4ALL. Aquí en la salida elijo la misma. A continuación acepta. Aquí, eligiendo ASO4ALL en las dos. Pues sería aquí. Inicialmente me saldría esta ventana y seguramente me saldría algo así. ¿Vale? Bueno, pues si solamente usas una, pues selecciona solo la tarjeta que vayas a usar. Y en el caso del puerto USB del plato y de la salida de auriculares del ordenador, hay que darle aquí y ser específico. O sea, aquí ya lo he especificado yo. Lo que he hecho es, tengo que activar, esto es importante, hay que activar estos dos, ¿vale? Los principales y luego dentro de los principales esto, porque se puede activar este y no activar este. Aquí he puesto la entrada IN del puerto USB del plato y aquí la salida de la tarjeta de sonido normal, que es, que yo solo tengo una para auriculares y altavoces. Si tú las tuvieses separadas, que algunas tarjetas lo hacen, pues pon la de headphones y ya está. Y entonces, una vez hecho esto, hay que darle OK, cerrar el mix y volverlo a abrir. Ahora vamos a hacer la prueba de latencia. Para eso, carga un archivo de sonido en el DEC1. A mí ya me aparece aquí porque he puesto la carpeta donde está el archivo, pero lo puedes arrastrar desde la ventana de mi PC o lo que sea, aquí directamente, ¿vale? No hay problema con eso. Vale, le damos a play aquí y que suene. Volvemos a preferencias y vamos a hacer la prueba empezando por el valor más bajo y aplicando. En este caso, esta tarjeta tiene un buffer interno y es buena, entonces acepta el mínimo. Pero si lo oyese con clics o lo que sea, elegiría el siguiente. Bueno, voy a pararlo para que se me entienda bien, que me parece que se está grabando toda la vez. Si suena con clics o ruidos, se selecciona el siguiente, aplicar y así hasta que suene bien. En mi caso lo dejo en 48.000, pero vamos, que si es 44.100 verás que el valor es un poco diferente. Vale, para el siguiente paso bastaría en principio con aplicar e ir a control de vinilo, pero a mí a veces no me va. Vamos a ver ahora. No, pues sí me va. Si ves que esto te sale negro, dale a OK y vuelve a entrar, ¿vale? Esta es la amplificación o preamplificación de mix. En principio no la toques a menos que no puedas ajustar nada por fuera, ¿vale? Este es el último recurso. Aquí selecciona el tipo de vinilo. En mi caso yo tengo que seleccionar la cara B de Serato. Aunque que ponga CV02 y tengas el CV2.5, da igual, no te lo ocupes. Vale, es lo mismo. Aquí, si el disco resulta que es de 45, ponen 45, pero generalmente son de 33. Déjalo tal cual, si no. Y aquí vamos con la calidad de señal. Negro del todo es que no tiene configurada ninguna entrada, o sea que no irá ni de Blast. Y así que la entrada está bien configurada, pero no le está entrando nada de señal. Voy a poner el disco de control. Se recomienda tener el pitch a cero. Y a la velocidad original, por supuesto. Cosa importante, si utilizas un PT01 o algún otro plato portátil. Crossfader o switch abierto, porque si no, no funciona. Que ahora estaba pensando, vaya, se me ha colgado la tarjeta de sonido. No, es que esto estaba cerrado, ¿vale? Y el volumen, yo lo pongo a la mitad. Y el tono, a cero. Vale, vamos a probar. Yo ya ajusté los volúmenes bien y esto es lo que se tiene que ver. Un casi círculo de varias líneas definidas en verde. Trayendo la señal de vinilo de control por el puerto USB del PT01 Scratch, al menos el mío, no se puede ver así porque la señal llega distorsionada. Hablo de esto luego. Mientras estaba grabando, como estoy utilizando varias tarjetas, supongo que sea por eso, se vuelve un poco loco con el color. Pero esto no debería pasar en una situación normal, ¿vale? Voy a continuar porque quiero mostrar los errores. Antes que nada, que sepas que es normal que se vuelva loco cuando manipulas el disco. Esto es solo para medir la señal cuando no se manipula. Voy a mostrar casos de señal errónea para que lo signifique si no se ve bien aquí. Ya te digo, imagínate que está verde del todo. Si seleccionas más de vinilo, por ejemplo, selecciono la cara cuando es la B, se ve igual pero rojo. Si el donut es ruidoso, es porque hay ruido de la señal. Quizá te faltó conectar la masa si tu plato tiene salida a fono, que el vinilo o aguja tenga demasiado polvo y tienes que limpiarlo, que el cable es de mala calidad o está estropeado y se le cuela algún parásito, etc. Por otro lado, si reproduces algún sonido que no es la señal de control, verás cualquier cosa como esto. Si falta un canal de la señal estéreo, se verá solo una línea horizontal o vertical. Así, solo con la entrada izquierda. Y así, solo con la entrada derecha. Si la señal llega muy alta, puede mostrar algo de lo siguiente. Voy a subir el volumen para distorsionar. Ahí ya empieza a distorsionar, ¿ves? Empieza a haber líneas. Empieza a formarse un cuadrado, que eso es que está distorsionando un montón. Y si lo pudiese subir más, el cuadrado se difuminaría. Si por otro lado la señal es muy baja, puede verse algo tal que así. Y por cierto, si puedes controlar cada canal, pues puedes ahuevar el círculo. Yo lo tengo puesto aquí. Increíblemente cuando está así, el control funciona mal, pero si lo amplificas más y empieza a ser un cuadrado, ya empieza bien. Por aquí, yo ya noto que ya va bastante bien, pero claro, va a llorar la reproducción, ¿vale? O sea, si le damos a OK, y aquí vas a ver que la barra de pitch se mueve todo el tiempo. Ahí no va. Si puedes ajustar el volumen o ganancia de la señal que entra en el DWS, la forma rápida es la siguiente. Bajar el volumen demasiado y subirlo hasta que el círculo sea verde constante. Ahí, por ejemplo. Sin embargo, aún puedo subir más sin distorsionar y yo he comprobado que los arrastres lentos van mejor si consigo subirlo hasta el Max... ...chone. Bueno, un poquito por debajo del tope por seguridad. Explico cómo hacer el ajuste fino. El volumen más alto es cuando gira más rápido el vinilo. ¿Cómo puedo medir esto? Si tu tarjeta de sonido tiene, por algún casual, indicadores luminosos de picos, pues en este caso, que jamás pasen al naranja o rojo. Mira, este está pasando, me estoy pasando. Este es que ya lo tengo ajustado. Pues por ahí. Si no, mira si lo puedes ver por un panel de control de sonido de tu sistema operativo. En Windows y haces clic con el botón secundario del ratón en el altavocito y le das a dispositivos de grabación, verás las tarjetas. Y aquí tenemos, en este caso, la Focusrite. Pues hacemos pruebas aquí. Vemos que no sube. De hecho, puedo subirlo un poco más. Porque la cosa es que llegue como máximo hasta el penúltimo escalón. Hasta la penúltima varita. Ahí. Ahí más o menos ha llegado. Pues este sería el máximo. O sea, si hago el demasiado, ¿ves? Está petando. Está picando. Eso no vale. También puedes verlo grabando en un editor de audio. Mientras noto que arriba y abajo, está bien. A ver si me paso. Aquí me estoy pasando. Una vez hallado el volumen de entrada adecuado, ya lo tienes configurado. Ya puedes salir de preferencias y en la ventana principal de Mix activa el control por vinido del DQ, ¿no? Ya deberías de poder manejarlo. Bueno, lo cargo, ¿sabes? Por cierto, si te sale esta ventana es porque habrás cambiado o habrás desconectado alguna tarjeta de sonido o lo que sea. Pues bueno. Si te ha servido algo de esto, me devuelves el favor suscribiéndote, dándole a like o comentando. Un saludo y gracias por visualizar. ¡Gracias! 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 Gracias.